Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo, mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech. En esta oportunidad vamos a aprender a hacer cálculos personalizados en una tabla dinámica Excel, ok? Esas operaciones matemáticas pero que están dentro, que están internamente como columnas en nuestras tablas dinámicas, ok? Para que me entiendan más, yo acá tengo una pequeña tabla a la cual le vamos a aplicar una tabla dinámica y después de eso el cálculo personalizado. Bien, lo primero que yo quiero que ustedes hagan es que descarguen este ejemplo que estamos teniendo en pantalla, en realidad está muy sencillo de interpretar, el link se los dejo en la descripción de este vídeo, ok? Este es el link, lo copian, diríjanse abajo, bajen un poquito este vídeo, ahí dice descripción y ahí van a encontrar ese link, lo copiamos y lo vamos a pegar en cualquier navegador, ok? En el navegador de su preferencia, lo pegan y van a tener esta página que están observando y donde van a descargar es acá, ok? Ahí dice download, da un simple clic ahí y van a tener lo mismo que yo tengo acá, ok? Ahora sí, vamos a comenzar con esto, para que entiendan primero cómo está estructurada esta tablita, está muy sencilla en realidad para que ustedes también lo puedan entender, ok? Tenemos acá las fechas que están por meses, ahí están los meses, tenemos acá los productos que se han vendido en estas fechas y por acá tenemos las ventas, ok? Cada producto con su precio, luego de eso, acá a la derecha, si pueden observar, tenemos la columna metas, ok? La columna metas, bueno como su mismo nombre lo dice, su encabezado metas, son las metas que estas ventas han debido llegar en el 2019, ok? Algunas de estas no han logrado completar las ventas, por ejemplo, tenemos acá 13 mil soles y la meta era 14 mil, no se logró completar, no? Pero existen también otras ventas que sí han superado las metas, ok? Lo que vamos a hacer con las tablas dinámicas es comparar estas dos ventas y metas para al final realizar un cálculo matemático, un cálculo personalizado para fijarnos metas hacia el 2020, ok? Ahora me van a entender mejor cuando ya estamos en el ejercicio, bien, vamos a comenzar, ahora sí, de una vez comenzamos con esto Y como nosotros creamos una tabla dinámica, facilísimo, no? Seleccionamos toda nuestra tablita de Excel que tiene nuestros datos y nos vamos a la pestaña, acá en esta pestañita que dice insertar Hacemos un clic en insertar y a la izquierda dice tabla dinámica, ok? Clarito, no? Hacemos un clic ahí y les va a saltar esta ventanita, ok? Nos aseguramos que digan nueva hoja de cálculo para que la tabla dinámica se cree, se crea en una nueva hoja Simplemente aceptamos, ok? Ahí está, lo que tenemos a la izquierda, nuestra tabla dinámica, pero por el momento está vacía, todavía no hacemos nada Y a la derecha tenemos todos los campos de nuestra tabla dinámica, no? Y acá las áreas donde quisiéramos observar los campos de nuestra tabla Bien, yo lo voy a estructurar de la siguiente manera, ok? En filas, en toda una columna, acá en filas, quiero que se muestre mis productos Hago un clic en productos y lo arrastro hasta aquí, no? Ahí está, a la izquierda, acá fíjense, voy a acercar un poquito esto A la izquierda ya me aparecen los productos, no? Ahí están mis productos Luego de eso, en valores, voy a poner las ventas, ok? Para que me aparezcan las ventas, hago un clic y lo arrastro hasta valores Ahí está, tenemos ventas Y por acá lo voy a poner a metas, ok? Ahí está, tenemos ventas y tenemos metas, ok? Vamos a cambiar el encabezado para que no nos confunda Dice suma de ventas y para que esté más comprimido el texto Hacemos un clic en el encabezado Y acá lo pueden borrar esto y poner un espacio, ok? Lo mismo acá, metas, borramos suma de y ponemos un espacio Para que esté más, se podría decir más personalizado, no? Eh, podemos observar también que los, acá los números no tienen un formato de moneda, no? ¿Cómo ponemos un formato de moneda en una tabla dinámica? Facilísimo, clic derecho, opciones de tabla dinámica A ver, perdón, perdón, clic derecho Configuración de campo de valor Acá, configuración de campo de valor Les va a saltar esta ventanita Acá, fíjense, acá dice formato de número Voy a hacer un clic ahí Y les va a saltar esta nueva ventanita, ok? A la mano izquierda, acá en la izquierda lateral Dice categoría y selecciono moneda Acá están todas las monedas de acuerdo a su país, ok? Normalmente por defecto viene la configuración de su Excel En este caso está en moneda Y simplemente, moneda soles, perdón, soles peruanos Simplemente aceptamos, aceptamos y ahí lo tenemos, ok? Lo mismo hacemos con metas Clic derecho, configuración de campo de valor Nos vamos a formato de número Y nos va a saltar esta ventanita Acá en moneda, seleccionamos soles Y aceptamos y aceptamos, ok? Ahí está, tenemos ventas Y ya tenemos las metas Ahora sí, por fin, ya podemos nosotros Poner un campo personalizado Una operación matemática según lo que queramos lograr ¿Cómo hacemos eso? Hacemos un clic en cualquier parte de nuestra tabla dinámica En cualquier parte Siempre y cuando estemos dentro de la tabla dinámica Les va a salir esta opción que dice analizar ¿Se dan cuenta? Ahí dice clarito, analizar Hacemos un clic ahí Y acá a la derecha Acá a la derecha Existe esta opción de cálculo Que dice campos, elementos y conjuntos, ok? Hacemos un clic ahí Y acá está esta dichosa opción que queremos campo calculado Hacemos un clic en campo calculado Les va a saltar esta ventanita que estamos observando Y acá vamos a poner el encabezado Donde dice nombre En nombre yo voy a poner metas, ventas Vamos a poner acá ventas versus metas, ¿no? Ahí está Lo que yo quiero hacer es primero restar lo que vendría a ser metas Con ventas para saber quiénes han logrado pasar las metas, ¿no? Vamos a poner igual Seleccionamos ventas Y con el menos Con el menos Seleccionamos metas Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Ventas 2019 Menos metas 2019 Ok A esto aceptamos Y les va a salir acá Fíjense a la derecha, ¿ok? Todos los que son negativos acá Son los que no han logrado superar la meta, ¿no? En este caso Acá miren Está muy grande también En este caso El título O el encabezado Lo vamos a poner solamente ventas Versus metas, ¿ok? Para que esté más personalizado Bien A ver, a ver, a ver Acá A ver Sí, ahí está Ok Si les sale un error Cuando cambien el nombre acá Pongan siempre un espacio adelante ¿Ok? Acá Un espacio adelante Para que no tengan ningún problema Acá nosotros También Este Antes de realizar Otro cálculo personalizado Que lo vamos a hacer ahora mismo Necesitamos De repente Resaltar Todos Los productos O todos Los productos Que no han logrado Su meta, ¿no? Esto lo podemos hacer Con Con tablas Perdón Con formato condicional Por ejemplo Seleccionamos todo esto Nos vamos acá A inicio Acá La pestaña Inicio Y acá dice Formato condicional Hacemos un clic Y le damos en Nueva regla Ok Ahí está Nueva regla Ok Vamos a seleccionar Esta opción Que dice Aplicar formato Únicamente a las celdas Que contengan Dice Valor de celda Lo dejamos ahí A la derecha Que sea menor que Ok Menor que cero Lo vamos a poner Ok Todos los que son negativos Y lo vamos a pintar En este caso De un color relleno Podría ser rojo O podría ser otro color No Yo le voy a poner Este color Ok Para que no sea muy fuerte El rojo Acepto Y acepto Y ahí está Ok Todo lo que está de rojo Es Lo que es Los que Los productos Que no han logrado Superar La meta Del 2019 Entonces Si nosotros Quisiéramos hacer Otro campo calculado Haríamos De la siguiente manera Y Para las metas 2020 Vamos a hacer una proyección Ahorita Ok Hago un clic En cualquier parte De la tabla dinámica Me voy acá Donde dice Analizar Y nuevamente Campo de elemento Y campo calculado Ok Acá nosotros Vamos a realizar Una fórmula Pero con Condicionales Ok Con el si Me voy a acercar acá Fíjense Fíjense Si yo pongo Igual En este caso Utilizo Utilizo la función Fórmula si Abro paréntesis Me pride La prueba lógica En este caso Si la prueba lógica Ventas Versus metas Es menor A cero Entonces Pongo Punto y coma Si el valor Es verdadero Entonces Le voy a pedir O sea Si no ha logrado Superar Es menor a cero Entonces Le voy a pedir Que siga manteniendo Las metas 2019 Ok Que siga manteniendo O sea La meta Que se debería lograr Esta es la meta 2020 Para que me entienda Si el campo Es falso Si el valor Es falso Entonces Acá Las metas O las ventas Vamos a poner Ventas O las metas Que lo multiplique Por el 50% O sea Que las metas Ya sea Un Sea algo Más Más grande O sea Que no se mantenga En el mismo valor Sino que sea El 50% Más De metas Para el 2020 Esto es lo que vamos a hacer Ahora Ok Simplemente lo quería escribir Ahí Para que ustedes se den cuenta Ahora si Vamos a utilizar Ya saben Un clic en cualquier parte Analizar Campo de elemento Y campo calculado Acá vamos a poner Ahora si Creo que me van a entender mejor Vamos a poner acá Metas 2020 Ok Acá ponemos Igual Ponemos el si Abrimos paréntesis Y vamos a hacer La primera pregunta Acá está Ventas Dos veces clic Si es menor A que A cero Entonces Si esto se cumple O sea Si ventas Versus metas Este campo que está acá Es menor a cero Entonces Que vamos a hacer Que siga manteniendo Las metas Del 2019 Ok Cosa contraria Si logra pasar Por ejemplo Todos los positivos Si han logrado Cumplir la meta O sobrepasar la meta Entonces Vamos a poner Metas 2019 Lo vamos a multiplicar Por el 50% Si quisieran El 5% Por 0 1.05 Pero yo quiero Que sea el 50% Y simplemente Eso sería todo Ok Cierro Acá paréntesis Cierro paréntesis Y simplemente Aceptamos Y ya está Fíjense Ya está Prácticamente Las metas Voy a borrar esto Pon un espacio 1.2 O un espacio Metas 2020 Ok Ahí está Fíjense Todos los que no han pasado Siguen manteniendo En este caso Siguen manteniendo Su Su meta ¿No? Porque no han logrado Superar Ok Ahí está Todos los que no han superado Mantienen el mismo número Pero Los que sí han superado Fíjense Por ejemplo Metas 2019 Ahora Metas 2020 Está El 50% Más Acá también Metas Ahí está 10.000 Y el 50% De 10.000 Es 5.000 Entonces Para el 2020 Va a ser 15.000 ¿No? Metas 2019 Ahí está 22.000 Y para el 2020 33.750 Ok Así funciona esto Si no quieren mostrar Esos campos De ventas Y metas Simplemente Quiten el click Desmárquenlo Y van a tener La tabla dinámica Como la tenían Al inicio Ok Se me acaba de borrar El formato condicional Y ya saben Cómo aplicarlo Y si quieren Generar reportes Rápidamente De esto Por ejemplo Si yo lo quisiera hacer Por fechas Me voy acá Es un pequeño tip Me voy a fechas Lo arrastro Y lo pongo acá En filtros Arriba Todo lo que pongas En filtros Es el reporte Que se te va a generar De manera automática ¿A qué me refiero? Lo siguiente Me voy acá A analizar Y acá En opciones Fíjense En opciones Acá en tabla dinámica Opciones Dice mostrar Página de filtro De informes Hago un click ahí Les va a saltar Esta ventanita Como solo tengo En el campo Filtros La fecha Solo me va a aparecer Entonces La fecha Ok Le doy en Aceptar Y fíjense Qué es lo que va a pasar Acá en los libros Fíjense acá En los libros Le doy en aceptar Y ya Se me generó El reporte El magnífico reporte De una manera Muy rápida Ahí está Fíjense En enero Tengo todo esto Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre De todas las ventas Que se me han generado No Voy a eliminar esto rápidamente Ahí está Son los reportes Por meses Que lo he creado De una manera automática No Ya saben cómo es Ahorita les vuelvo a explicar Quiero eliminar esto rápidamente Ahora sí Elimino Elimino Y elimino Ok No se olviden Se van a analizar Opciones Acá a la izquierda Acá Y mostrar página de filtros Y les va a saltar esta Ventanita Y aceptamos Si yo le doy acá En filtros Producto Fíjense Producto Me va a aparecer De la siguiente manera Ok A esto También lo puedo aplicar Lo mismo Analizar Opciones Opciones Y mostrar página de filtros De informes Un clic Y ahora sí Me aparece Producto No Porque en filtros Está Productos Simplemente Acepto Y voy a tener Fíjense Los filtros O los reportes Por productos Se dan cuenta Todo está Por producto Como pueden observar Y el formato condicional Se me sigue manteniendo Fíjense Los que no han logrado Están de color Medio amarillo Y mostaza No Y eso Vendría a ser Prácticamente Todo Ok Si tienes alguna pregunta Si tienes alguna duda Como siempre digo Coméntalo en este vídeo Para poder responderte Para poder ayudarte Y no te quede Ninguna duda Bien No te olvides De suscribirte al canal El Tío Tech Y por supuesto Déjame tu hermoso Like Bien Conmigo será hasta acá Y nos vemos Hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!